Se lo he explicado, bastante simple, hemos trabajado con el procesador. Nos hemos tomado medio semestre para ser procesador, sí, pero porque es importante. Hay muchos elementos que tienen que ver con el procesador, además es el cerebro y el corazón de lo que es una computadora, por lo tanto también tiene que ser de esa misma importancia para un sistema operativo. Hemos trabajado inicialmente con la forma en la que los trabajos se van a dividir para poder ser ejecutados, lo hemos llamado procesos a eso, hemos buscado formas de planificar, generar un orden para que puedan ser ejecutados, aun cuando hemos visto diferentes algoritmos para generar ese orden, también hemos visto que existe algo que se llama competencia y que esa competencia en milésimas de segundo permite que a veces varios procesos intenten acceder a un solo recurso, lo que va a provocar interbloqueos. Y para eso también hemos visto que existen distintas formas de gestionarlas. Entonces hemos trabajado sobre la planificación, organización, los interbloqueos, todo lo que tiene que ver con procesos. Hemos asumido directamente que esos procesos están en algún lugar para ser ejecutados. ¿Dónde están esos procesos para que el procesador los pueda ejecutar? ¿Tiene alguna idea? ¿Dónde se ubican los procesos para que el procesador pueda ejecutarlos? Vamos, son 33 que están registrados, alguien debe tener alguna idea. Bueno, la diapositiva lo muestra. Memoria. Entonces vamos a hacerlo más simple. Nada que no esté en memoria RAM puede ser ejecutado por otro software. Nada. Si queremos verlo desde otro sentido. Si queremos ejecutar algo, tiene que subir a memoria RAM. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy día tiene que ver justamente con la memoria principal. Y vamos a ver que para manejar la memoria principal, el sistema operativo también tiene que buscar distintas formas, distintos mecanismos para hacerlo. No es fácil. Porque primero, la memoria está limitada. La memoria RAM es muy pequeña en relación a la memoria secundaria. ¿Qué es memoria secundaria? ¿Qué es memoria secundaria? Vamos, denme un ejemplo de memoria secundaria. El disco duro. Ok, ¿qué más? ¿Pendrives, CDs, DVDs, Blu-rays, discos de los externos, discos de estado sólido? Cualquier unidad de almacenamiento, se supone que es memoria secundaria. Y obviamente, mucho más grande que la memoria primaria. Ahora, ¿por qué la memoria primaria es pequeña? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué es memoria secundaria? ¿Por qué la memoria principal es pequeña? Es limitada. No tienen ni la menor idea. ¿Nunca se han preguntado por qué su disco duro puede tener dos teras, pero su RAM es 4 GB? ¿Para que sea más fácil encontrar los procesos? No, si tuviésemos dos teras de memoria RAM, podríamos realizar todo en forma mucho más veloz, podríamos coadyuvar al trabajo del procesador. Sin embargo, mucha lentamente, mucha lentamente, mucha lentamente, mucha lentitud que el procesador tiene que arrastrar es debido a la memoria RAM. Entonces, ¿por qué tenemos memoria RAM pequeña? Vamos, 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 piensen. ¿Cuál es la razón? ¿Nunca se les ha ocurrido preguntarse? ¿Nunca se les ha ocurrido preguntarse? ¿Cuál es el mismo? ¿Cuál es más barato? ¿El disco duro? El disco duro. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón el disco duro puede almacenar más a un costo de bit inferior a lo que podría tener la RAM? ¿Cuál es la razón? Si me dicen tecnología, no es cierto. Porque actualmente tenemos discos de estado sólido, que no son discos duros, que son pastillas de memoria, chips, circuitos de memoria, que igual son caros. Son más caros que el disco duro, pero mucho más baratos que los RAM. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan pequeña y cara? Por la velocidad de transferencia. Sí y no. Si hablamos del disco duro, estamos hablando de segundos, nanosegundos, perdón, sí, segundos de transferencia. Y cuando hablamos de RAM, estamos hablando de nanosegundos. Hay diferencia. Ok, pero no es por la velocidad. Cuando hablamos de disco de estado sólido, también estamos hablando de nanosegundos ya. ¿Cuál es la razón? Tiene que haber una razón. Primero, porque sea pequeña. Segundo, porque sea cara. Y la tercera, por la limitación. No podemos tener un tera de memoria RAM en mi máquina. ¿Por qué no puedo tener? Si tengo una i7 actualmente, no le puedo poner un tera de RAM. Suponiendo que pueda apagar. O sí se puede. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? creo que voy a empezar a hacer preguntas aquí a todos los que estamos en estado para ver si todavía vive vive la respuesta es simple arquitectura ¿qué significa? arquitectura el diseño de la máquina ¿qué arquitectura son las computadoras o las PCs que utilizamos actualmente? ¿o qué caracterizan su arquitectura? me imagino que la mayoría de ustedes ha llevado arquitectura 1 o arquitectura 2 en sistemas o en informática y en electrónica debe llevar una materia parecida ¿cuál es la característica de la arquitectura de los computadores que utilizamos? vamos, no estamos pasando ni del primer párrafo del tema dígame, ¿cuál es la característica de la arquitectura de los computadores que utilizamos? 64 bits creo sí y no, o sea, ok tiene que ver con bits esa es la parte correcta de tu respuesta general o asociado ¿alguien sabe cómo se llama la arquitectura de las PCs? de los computadores que utilizamos? ¿cuál es la característica esencial? buses ¿cuántos buses tiene la arquitectura que utilizamos actualmente? no han llevado eso en arquitectura de computadores puedo entender los de electrónica que no conozco una materia de su plan tal vez no han llevado eso pero los de sistemas y informática se han llevado arquitectura 1 mínimamente ¿qué buses se manejan en la arquitectura de computador? son tres ¿cuáles son? de datos, de dirección y de control ok datos, dirección y control ok los procesadores tienen un esquema básico en su tecnología de fabricación la primera respuesta que dio su compañero por ejemplo ¿los actuales tienen cuántos bits? 64 ok entonces los actuales tienen 64 bits ¿qué implica? que los anteriores tenían 32 bits teníamos buses de perdón procesadores de 16 bits e inicialmente procesadores de 8 bits hemos partido de eso las primeras PCs tenían procesadores de 8 bits entonces los buses de direcciones se calculan de 2 que son bits potencia de 2 2 a la cantidad de bits que maneja el procesador 2 a la 8 2 a la 16 2 a la 32 no vamos a hacer ejercicio con 64 ¿está bien? ¿cuánto es 2 a la 32? 4 billones 4 gigas entonces ¿cuánto de RAM puedo direccionar? 4 gigas ¿cuánto de RAM puedo tener en esa máquina? 4 gigas esa es mi limitación ¿cuánto de RAM puedo tener en una máquina que tenga 64 bits? 2 a la 64 ¿cuánto de RAM puedo tener en una máquina que tenga 128 bits de procesador? 2 a la 128 esa es la lógica ¿está claro? ¿está claro? sí fíjense que esa es una limitación limitación por la arquitectura si ustedes recuerdan una de las primeras clases les he dicho que existía una máquina que se llamaba PS no PC y era de IBM un personal system ¿qué diferencia tenía una PS de una PC? ¿recuerdan? ¿nadie ha asistido a esa clase? justamente el sistema operativo que le han creado para la PS se llamaba OS2 IBM en conjunto con Microsoft ha creado ese sistema operativo llamado OS2 que era gráfico utilizaba ratón en épocas donde solo Macintosh tenía una interfaz gráfica y utilizaba ratón las PC las PC utilizaban DOS consola línea de comandos sin ratón ¿nadie recuerda? la diferencia entre la PC y la PS la respuesta es arquitectura ya saben cuál es la arquitectura de la PC cuál era la arquitectura de la PS y por qué era mejor hay 39 registrados y ninguno se acuerda era un invento extraordinario en su momento y si hubiésemos quedado con esta máquina tendríamos unas computadoras sin la limitación que la tenemos ahora la RAM su arquitectura se llamaba microcanal y para hacerlo simple era como un solo slot de expansión al cual se colocaban distintas tarjetas de expansión y podía ser varias tarjetas de memoria procesadores o lo que sea necesario esto que implicaba que podía crecer sin tener la limitación de la que actualmente tenemos la cantidad de RAM podía ser mucho mayor que la cantidad de RAM de la que actualmente tenemos pero pues cuestiones de peleas de monopolio IBM ha dejado de fabricar las PS todas las mainframes las minicomputadoras actualmente tienen microcanal como arquitectura y eso las hace mucho más veloces y mucho más potentes entonces nos hemos quedado con lo peor pero bueno tenemos que lidiar con eso así que los sistemas operativos tienen que hacer su mejor esfuerzo para trabajar con la arquitectura que se ha quedado que no es la mejor pero que ha sido la que tenemos es la que tenemos entonces la limitación de 2 a la n en direcciones para la memoria hace que nuestra cantidad de RAM sea muy limitada es un recurso escaso como dice el texto y hay que aprovechar lo mejor posible ¿cómo vamos a aprovechar lo mejor posible esa cantidad limitada de memoria que tengamos? tenemos que buscar la forma de administrarla adecuadamente entonces ¿cuáles son las funciones del sistema de administración de memoria de un sistema operativo? primero tenemos que ordenar la memoria de forma tal que sepamos ¿cuál va a ser la unidad mínima de tamaño de memoria que podamos asignar? ¿será un bit? ¿será 8 bits? ¿un byte? ¿o será una cantidad específica de bytes? para que cada trabajo pueda tener de alguna manera un espacio donde hacerlo donde trabajar entonces tenemos que organizar la memoria y tenemos que tener un control de qué partes de esa memoria se están usando y qué partes no aquellas que son libres aquellas que están ocupadas ¿o bien? luego de eso cada proceso que necesite trabajar nos va a pedir memoria me va a pedir memoria al sistema operativo al procedor y el sistema operativo tiene que asignarle memoria de esos espacios libres que tengamos y cuando el proceso termine tiene que liberar esa memoria entonces es un proceso muy dinámico donde la memoria se está ocupando y se está liberando para que tenga una idea pueden hacer imaginariamente una matriz m por m donde vamos a tener celdas de fila columna entonces vamos ocupando la memoria una cantidad de celdas un proceso puede necesitar tres espacios otro proceso puede necesitar cinco espacios otro proceso puede necesitar diez espacios y lo vamos colocando en forma contigua y cuando el primer proceso termine está liberando tres espacios al principio que podríamos rehusar esa es la lógica siempre va a estar limitada ¿qué pasa cuando los sistemas operativos han visto que el software iba creciendo en tamaños porque iban generando más prestaciones se han dado cuenta que bueno si no saben el DOS original ocupa tres archivos tres archivos que no superan no sé los 200 o 300k bytes y esos tres archivos son un sistema operativo luego le han empezado a colocar utilidades y la última versión de Microsoft DOS la 622 ocupaba cuatro disquets todavía tengo la original en mi casa por eso me acuerdo la 622 la última versión luego aparecen los primeros Windows el primer Windows que llega a Bolivia es la 3 1 3.0 3.1 y son nueve disquets de 1.44 megabytes luego aparece la 3.11 para red y de nueve le aumentan a 11 disquets luego saltan a Windows 95 un CD Windows 98 un CD Windows Millennium Edition un CD luego pasamos Windows XP y todo ahora es un DVD seguramente en poco tiempo Windows 10 es un DVD pero tal vez Windows 20 sea un Blu-ray que significa está creciendo en tamaño pero no solamente está creciendo en tamaño de memoria secundaria también lo que va a subir a memoria RAM va creciendo porque seguramente tiene más prestaciones más funcionalidades mayor interactividad para el usuario etc. entonces la memoria RAM se va llenando ¿qué han hecho los que diseñan los sistemas operativos para tratar de saltarse esa barrera de esa limitación utilizar memoria secundaria como si fuese parte de la memoria principal a eso le llamamos intercambio swapio ¿cómo se llama la memoria secundaria que opera como memoria principal? ¿alguien sabe? memoria virtual exacto memoria virtual es lo que los sistemas operativos llaman memoria virtual en el caso de Windows la memoria virtual es un archivo que se ubica en el disco principal en el disco raíz en el caso de Unix todo lo que tiene que ver con Unix es una partición de disco que el usuario normalmente no lo ve no tiene acceso el disco duro se divide en partes y una partecita de esa le asignan a la memoria virtual el propio sistema operativo entonces estamos utilizando memoria secundaria como parte de la memoria virtual de tal manera que la lógica es esta un proceso quiere utilizar memoria el sistema de archivos el sistema de memoria perdón el sistema de memoria va a buscar espacios libres si hay espacios libres le va a asignar y a cada proceso que va pidiendo memoria va a ir asignando espacios libres de memoria hasta que la memoria se viene y va a llegar a un proceso todos están operando nadie ha liberado memoria así que está totalmente la memoria copada y va a llegar a un proceso crítico y necesita memoria y no tenemos memoria entonces ¿qué va a hacer el sistema operativo? va a buscar una víctima al igual que hacíamos en Interbloqueos y esa víctima la va a sacar de memoria principal y va a llevar a memoria virtual la va a guardar temporalmente en memoria virtual disco duro y ese espacio va a utilizarlo para darle al otro proceso que está entrando con prioridad se ejecuta termina un proceso y en algún momento cuando hay espacio libre va a llegar otra vez de la memoria virtual a ese proceso a esa víctima que había sacado y la va a poner otra vez en RAM para que termine eso se llama subáquimo intercambio pues fíjense cómo se han buscado mecanismos para que no solamente trabajemos con lo que nos han dado con esa limitación memoria RAM limitada sino que también hemos podido utilizar espacio de disco duro para hacer un swapping o intercambio con memoria virtual y poder tener entre comillas más memoria para trabajar ¿está bien? entonces en este tema vamos a ver todo esto vamos a ver cómo se manejan los espacios libres cómo se manejan los espacios ocupados cómo se asignan los espacios qué algoritmos existen para asignar espacios libres y luego vamos a ver qué algoritmos existen para escoger las víctimas de sacar de memoria principal y sustituirlas con los procesos que están entrando entonces este tema es interesante y tiene que ver con el manejo de la memoria principal ¿alguna duda está ahí? ok entonces si está todo claro avancemos lo primero que vamos a trabajar voy a impartir ya todo me imagino que ya no va a haber gente que vaya llegando lo primero que vamos a trabajar es algo que se llama jerarquía de almacenamiento o jerarquía de memoria la memoria hemos hablado principal la memoria RAM es muy costosa y muy pequeña mientras que en el otro extremo la memoria secundaria es más barata y más grande tenemos dos extremos pero también tenemos elementos que son parte intermedia o superior a la memoria por ejemplo ¿cuál es la memoria más rápida que conoce? nadie conoce memorias ni siquiera conocía más RAM ¿cuál es la memoria más veloz que existe dentro de una computadora? ¿la memoria RAM? no la memoria RAM está en segundo lugar tercer lugar cuarto lugar podríamos ir bajándolo sin problema ¿qué memoria es más veloz que la RAM? la memoria caché la memoria caché ok memoria caché ¿qué es la memoria caché? ¿qué es memoria caché? se ha olvidado se ha olvidado de la lógica de la materia ¿no? se acuerdan que ustedes tienen un texto que se supone que tienen que leer antes de pasar clase me imagino que van a leer el texto en la situación donde lamentablemente no han podido aprobar imparciales y van a tener que estudiar para un final o una segunda instancia tal vez ahí sea donde lean el texto y ahí se enteren había dicho esto aquí y no sabía se supone que ustedes deberían leer antes lo que estamos viendo ni siquiera es el segundo párrafo del tema ok la respuesta es correcta la memoria caché es más veloz que la memoria RAM ¿qué es la memoria caché? o primero ¿dónde se ubica la memoria caché? ¿en el procesador? dentro del procesador o sea cada procesador tiene un montón de transistores millones y millones de transistores que van a permitir generar computación van a ejecutar procesos cuantos más transistores hayan más procesos o más veloz va a ser el procesador pero muchos de esos transistores se convierten junto con algunos condensadores o capacitores en memoria dentro del procesador es decir una microcircuitería que permite tener elementos de procesamiento como son los transistores y elementos de almacenamiento que son los mismos transistores convertidos en memoria y que tienen un costo pero eso permite que tengamos memorias dentro del procesador existen diferentes niveles ¿cuántos niveles habrán de caché? no se preocupen va a haber una práctica al respecto y van a averiguar existe una memoria más rápida que el caché ¿cuál es? y a su vez más pequeño y esto deberían poder responder los de sistemas no, perdón los de informática y los de electrónica porque llevan una materia que se llama Ascendal automación en bajo nivel los de sistemas se pueden librar para esta pregunta ¿qué memoria existe más veloz y más pequeña que el caché del procesador? justo hoy día no han asistido ningún electrónico ni ningún informático seguramente puros sistémicos están en la lista ¿verdad? vamos intenten piensen tenían que haber aprobado esa materia para llevar esta otra vez por favor la memoria caché L3 no la L3 es más lenta que la L2 y la L2 es más lenta que la L1 entonces la L1 o sea estoy hablando de una memoria más pequeña y más veloz que la L1 y que no está en el texto ¿cuál es? y que si seguramente han aprobado esa materia han utilizado mucho esa memoria porque mínimamente han hecho ejercicios ¿cómo se llama esa memoria? ¿de registros? exactamente registros ¿qué registros existen en el procesador? voy a hablar con el docente de la materia de bajo nivel ¿cómo es posible que hayan aprobado sin tener una idea de esto? ¿no han hecho ningún programa de Assembler? ¿no han hecho un MOOP A, no sé AH, CX o algo por estilo? tenemos registros A, B y C y pueden ser AL, AH, Low, High o directamente AX, BX, CX tenemos un stack si tenemos registros dentro del procesador que son memorias muy pequeñitas pero que permiten hacer el trabajo ningún proceso ningún proceso que se ejecute en el procesador puede impedir trabajar en los registros porque todo proceso implica operación y para hacer operaciones necesita hacer ese intercambio de elementos de resultados dentro de los registros sumar desplazar moverse intercambiar operaciones muy básicas que se hacen en un lenguaje de bajo nivel como se hace en Assembler para simplemente sumar ustedes recuerdan en el tema anterior para sumar uno a una variable les he mostrado tres operaciones Assembler que eran LOAT AT y STORE ¿se acuerdan? simplemente para sumar un uno a una variable entonces ¿dónde estamos haciendo esas operaciones? en los registros entonces todo procesador tiene registros y no tiene porque puede tener no sé registro Z no solo tiene una cantidad limitada de registros con un tamaño muy pequeño y que soporta la misma operación de bits que el procesador por eso se caracteriza entonces vamos a tener si un procesador de 32 bits va a poder manejar registros de 32 bits si es un procesador de 64 bits va a poder manejar registros de 64 bits y si tenemos un registro de 64 bits tenemos más espacio si tenemos un registro de 82 bits tenemos menos espacio esa es la memoria más rápida que existe y la más cara porque para poder hacer esa memoria en el procesador han tenido que sacrificar transistores también se sacrifica transistores para hacer los cachés entonces son un poco más veloces un poco más grandes que los registro pero también son caros existen tres niveles de caché no 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 por eso ha permitido que se inventen un caché nivel 3 actualmente el caché nivel 1 va de muy pocos kilobytes 8 a 200 a 300 kilobytes ¿está bien? y esto se divide en dos tipos el L1 DC y el L1 IC que es data caché o instruction caché obviamente el de data caché va a almacenar los datos más frecuentemente usados un caché significa eso en un caché se van a guardar cosas más frecuentemente usadas por ejemplo ustedes tienen un navegador Chrome Mozilla Firefox Safari Opera el que ustedes utilicen no importa se van a dar cuenta que cuando está entrando a una página automáticamente ya tiene todo escrito y aparece como preguardada ¿dónde está preguardada? en el caché que en este caso lo está utilizando no el caché del procesador lo está utilizando un caché de disco duro pero está guardando los elementos más visitados de tal forma que les facilita su trabajo no tienen que escribir todo de nuevo eso es caché de manera general y en el procesador está haciendo eso está almacenando los datos más frecuentemente usados y el caché de instrucciones está guardando el caché nivel 2 nivel 1 instrucciones caché y lo va a llamar directamente no necesita volverlo a cargar el caché nivel 2 va de 250 kilobytes kilobytes perdón hasta unos 8 megas tal vez en los procesadores actuales esto haya incrementado un poco la velocidad del caché nivel 2 va de 12 a 20 nanosegundos que es lo que se guarda en el caché nivel 2 datos de uso frecuente en realidad está apoyando al caché nivel 1 data caché ese es el apoyo que da el caché nivel 2 no es independiente está apoyando un caché nivel 3 puede ir hasta 16 megabytes pero también pero también ustedes cuando hagan la práctica se van porque el caché es por núcleo entonces es mentiroso cuando les dicen te voy a vender un procesador de 3 gigas de velocidad y que tiene no sé 128 megabytes de caché está mal porque en realidad si tiene 16 núcleos tienen que dividir esa cantidad de caché entre los 16 núcleos y ese es el caché real la velocidad va de 15 a 35 nanosegundos fíjense como está aumentando la velocidad se hacen más lentos y también el caché nivel 2 están apoyando al caché nivel 1 y nivel 2 también le van a dar un apoyo estos 3 cachés nivel 1 nivel 2 y nivel 3 se encuentran dentro del procesador y ha tenido que sacrificarse transistores para poder construirlos por lo tanto significa que son caros está sacrificando la velocidad del procesador para poderles dar más caché ¿qué pasa con los procesadores llamados Celeron por ejemplo? ¿por qué son más baratos que los procesadores que no son Celeron? hablando de Intel ¿alguna idea? existen una diversidad de procesadores si ustedes van y compran una máquina les van a ofrecer como un procesador M, D o de la serie I suponiendo que estamos hablando de Intel y se van a dar cuenta que la misma máquina con un procesador no sé llamado M tiene 3 GB pero cuesta 200 dólares más menos perdón que otro procesador llamado I de 3 GB también ¿cuál la diferencia? si solamente ustedes comparan velocidades del procesador no van a entender la diferencia la diferencia está en que el primer procesador seguramente que lo están ofreciendo tiene muy poco o nada de caché y el segundo procesador que lo están ofreciendo tiene una cantidad de caché los procesadores Celeron son los procesadores baratos de la línea de Intel y estos no tienen caché ¿qué implica? que tienen que utilizar RAM para hacer todo su trabajo lo que hace más lento su proceso así que puede tener 3 GB de velocidad pero ser más lento que otro procesador que tiene 3 GB de velocidad y tiene caché o a 1 o a 1 un procesador de 3 GB de velocidad sin caché puede ser más lento que un procesador que tenga 2 GB de velocidad y caché así de comparables el caché es muy importante entonces la siguiente vez que van a comprar una computadora no solo se fije en la velocidad sino cuánto de caché tiene ese procesador porque eso va a hacer que el rendimiento sea muy mucho más satisfactorio que uno que no tenga caché o que tenga muy poco ¿eso está claro? ¿está claro? sí ok entonces estamos hablando de unos pocos nanosegundos tenemos un programa que está compartido en Classroom que se llama Core Minfo ¿qué van a hacer ustedes como práctica? van a ejecutar este programa dentro de su máquina si no tienen máquina bueno no sé pueden hacer correr esto en alguna máquina en algún café de internet busquen la manera de ejecutar este programa es muy simple línea de comandos no es un programa que ustedes se estén acostumbrados a hacer dos clics y que funciona tienen que entrar la línea de comandos y ejecutar el programa el programa nuevamente les digo se llama CoreInfo entonces este nos va a dar hace un dump un dump es un volcado de información de lo que tiene el procesador y su memoria hacia el disco duro nos está mostrando esto lo pueden encontrar en sysinternets.com todas las herramientas que usamos para Windows están en esta página ya saben existen múltiples es muy interesante sysinternets.com y aquí lo está diciendo esta es una máquina virtual alguien tenía un inconveniente cuando ha querido virtualizar para Linux les voy a mostrar justamente el detalle que tenían que mejorar o tenían que implementar ¿está bien? ahora que estamos con esto entonces aquí me dice que mi procesador es un i7 de esta generación la generación 7 tiene 3.5 gigas es una de 64 bits ¿no? aquí me da el modelo etcétera, etcétera y que dice que es Intel ¿dónde está? este es el BMX esta es la característica de los procesadores que soportan virtualización si su procesador no tiene el BMX no va a poder virtualizar no van a poder crear máquinas virtuales ni trabajarlas esto en algunas en algunas máquinas viene deshabilitado y ustedes tienen que echar al BIOS al setup de la máquina con el F1 o F10 o tecla suprimir siempre hay formas al principio para entrar y tienen que habilitar esta característica BMX esto hace un soporte a la virtualización el SDM para AMD si su procesador es AMD tiene que ser SDM si su procesador es Intel tienen que habilitar el BMX esa es la idea ok alguien me hizo esa pregunta cuando estaban queriendo hacer hacer correr el Linux en máquina virtual y que no funcionaba simplemente tienen que habilitar esto la idea de la práctica de la idea no tiene que ver con esto simplemente era para hacer que se marcar entonces fíjense que aquí tenemos una serie de características de este procesador cada procesador va a tener diferentes características otra interesante es esta I387 Floating Point Instructions ¿qué significa? este es su coprocesador antes cuando las máquinas cuando los primeros procesadores para PC se han fabricado la 8088 la 8086 la 80286 eran 8 bits y 6 bits efectivamente la 8386 que era de 32 bits hasta la 486 la 586 la 211 la 212 la 213 la 214 la 214D etc todas eran 32 bits hasta que empiezan a aparecer las dual core que ya empiezan con 64 bits todas estas hasta la 386 hasta la 286 venían solamente con el procesador normal y no tenían algo que se llamaba por ejemplo la 386 ¿está bien? y necesitábamos colocar un coprocesador matemático un 387 y que costaba más ¿para qué? para que podamos hacer operaciones matemáticas rápidas en nuestra máquina si no tenía coprocesador matemático en nuestra máquina no podía hacer operaciones matemáticas rápidas era para procesos no matemáticos entonces se tenía que comprar dos procesadores un procesador normal y un coprocesador luego todas las máquinas actuales ya vienen incorporado al coprocesador pero fíjense que acá dentro lo está reconociendo de esa manera le pone un 7 en vez del 6 a la familia de Intel es un I387 su procesador su coprocesador pero en esta familia este es un Intel I7 que ya son 64 bits esto debería ser I687 I787 por lo menos porque el 387 está emulando a la 386 un procesador muy antiguo de 32 bits luego ha existido la 486 la 586 que vienen a ser las Pentio las las Pentio 1 Pentio 2 Pentio 3 Pentio 4 etc entonces fíjense como este número debía haber crecido sin embargo el coprocesador matemático no ha crecido se ha quedado en la 387 así que no importa que tenga una máquina I9 de 128 bits aunque sea no importa mi coprocesador matemático va a seguir siendo un I387 porque las instrucciones de punto flotante no han evolucionado se hace lo que se hacía hace 10 años sin problema ok a eso se refiere este coprocesador entonces tenemos una serie de características simplemente estoy aprovechando la información que me está proporcionando para darles algunos datos que no son parte del tema pero que son relevantes para que ustedes aprendan ¿está bien? a ver lo que nos interesa de esta de este dump es la información que está aquí a continuación nos dice el procesador físicamente tiene dos procesadores dice procesador 0 y procesador 1 no es cierto físicamente es un solo y aquí nos está mostrando eso está en un solo socket entonces ¿qué es? un dual core tiene dos núcleos el procesador 0 procesador 1 y está en el socket 0 entonces nos dice que tiene nivel 1 caché data y caché nivel 1 instruction lo que les había dicho cada uno de 32k entonces mi caché nivel 1 es 64k pero como tengo dos dos núcleos sería 128k eso me mostraría el mercado el caché nivel 2 tiene 256k pero como tengo dos núcleos tendría 512k de caché nivel 2 y caché nivel 3 tengo 4 megas tengo dos núcleos tendría 8 megas si tengo 16 núcleos tengo que multiplicar este caché por 16 aquí me está mostrando algo restringido porque como es una máquina virtual yo he puesto parte de mi procesador para trabajarla entonces no es tan real ustedes van a obtener información más real no de una máquina virtual sino de su máquina real ¿qué tienen que hacer? tienen que mostrar esta información de su procesador no importa cuán antiguo sea no importa eso es lo de menos van a identificar cuánto de caché nivel 1 nivel 2 nivel 3 tal vez algunos no encuentren ni siquiera nivel 3 en sus máquinas y con eso están mostrando que internamente dentro del procesador tienen esa cantidad de memoria más rápida más veloz pero más pequeña que van a hacer que su rendimiento a nivel del procesador sea bueno si no tienen mucho caché su rendimiento es malo si no tienen caché mejor y luego van a buscar en Intel o van a buscar en AMD en ambas si es necesario y van a comparar el último procesador que tengan para PC no sé si i9 por ejemplo es para PC tal vez es para server solamente y la i7 sea para PC ustedes van a identificar eso y en el caso de AMD buscan el último procesador no sé cuál sea el modelo que tenga que ver con PC no el último procesador de esa fábrica sino para PC personal computer nada más y buscan cuánto de caché tiene nivel 1 nivel 2 nivel 3 entonces la idea es comparar el último de AMD y el último de Intel frente al de ustedes puede ser abismal la comparación no importa lo que me interesa es comparar números cuánto de caché nivel 1 tienen ustedes cuánto de caché nivel 1 tiene el último Intel cuánto de caché nivel 1 tiene el último AMD y de paso si pueden averiguar averiguan precio para que vean que la diferencia entre costo y características que les están ofreciendo ¿eso está claro? ¿está claro? sí ok esa es su práctica cachés tenemos una jerarquía de memoria estamos trabajando sobre eso entonces en esta jerarquía de memoria el siguiente nivel de jerarquía se llama memoria RAM la memoria RAM va a depender de qué procesador estemos manejando y hemos hablado sobre eso así que podría ser 32 GB estamos hablando de PCs nuestra materia tiene que ver con personal computers no estamos hablando de mainframes ni nada postre ya saben el primer tema ha sido zoológico de sistemas operativos ¿se acuerdan? y ahí hemos hablado sobre eso el acceso la velocidad de acceso de las memoria RAM va en términos de 60 a 70 ms son muy rápidas si las vemos pero muy lentas en relación a los cachés luego tenemos disco duro como una jerarquía superior o inferior en este caso de almacenamiento secundario y la velocidad está en rango de milisegundos al medio de estas dos entre la memoria RAM y el disco duro estarían los discos de estado sólido que son más lentos que la memoria RAM pero que obviamente son más rápidos que el disco duro ¿está bien? le falta eso a esta jerarquía lo último en la jerarquía lo peor más lento pero más grande son las cintas magnéticas que todavía existen estas cintas magnéticas son parecidas a los cassettes de video 8 de una filmadora video 8 más pequeñas que los cassettes de audio si los conocen pero tienen la misma tecnología analógica secuencial y que hasta hace mucho tiempo era la mejor forma de guardar información respaldo ahora con las nubes con discos duros externos o con el plus ray que no se raya supuestamente son otras formas de guardar la información hacer backups pero la cinta era un elemento muy muy importante para esto aquí hay un un gráfico que nos muestra esta jerarquía tenemos por encima por eso es que no les mostraba esto si hubiesen leído hubiesen respondido rápido lo más rápido lo más pequeño que existe a nivel de memoria se llama registros luego tenemos la memoria caché nivel 1 nivel 2 nivel 3 aquí está mal esto luego tenemos la memoria RAM que es Random Access Memory luego al medio tendríamos discos de estado sólido más abajo discos duros los discos duros estarían por abajo también de los pendrives porque serían discos de estado sólido más o menos y luego tenemos las cintas magnéticas discos duros extraíbles fíjense que el disco duro extraíble está por debajo de un disco duro normal interno ¿por qué? porque este disco duro externo se va a conectar a través de un puerto USB por ejemplo y el USB está serializando lo que podría ser paralelo y está volviendo lento o el almacenamiento en red la nube es mucho más lento que almacenarlo en forma local o bien por eso está en una jerarquía inferior fíjense que la capacidad va incrementándose a medida que bajamos es más grande la velocidad va incrementándose a medida que subimos y el costo también más caro un registro que un disco duro esa es la lógica el diagrama es claro y nos muestra lo que acabo de explicarles pero vamos a explicar un poco por qué es caro el caché ¿está bien? y aquí tenemos un ejemplo caché nivel 2 por ejemplo va a utilizar espacio 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 dentro del chip de la pastilla que es el procesador así que está reemplazando a los transistores que podían tener un poder de procesamiento del procesador normalmente se tienen millones de transistores dentro del procesador eso le da su poder y nosotros lo ponemos como hertz gigahertz para nosotros es el poder o la velocidad no es real ¿se acuerdan cuando hemos hablado de esto? estos son los ciclos por segundo que está simplemente ejecutando el reloj para ese procesador pero que permite de alguna manera medir un poder de cómputo cuando hablábamos de servers les he dicho que se manejaba MIPS millones de instrucciones por segundo y cuando hablábamos de equipos más grandes todavía se hablaba de flops operaciones de punto flotante por segundo esa es más real esa velocidad aún los MIPS y los flops pero no los hertz los hertz no es real sin embargo es la que se utiliza y se caracteriza de esa forma o se distingue de esa forma las peces no importa entonces vamos a utilizar millones de transistores dentro de ese procesador el detalle está que también utilizamos millones de transistores para crear memoria caché podemos tener dos tipos de memorias las SRAM que son estáticas o las dinámicas las DRAM las DRAM las dinámicas se pueden crear utilizando un transistor por cada bit junto con un condensador un capacitor o sea el circuito es un transistor un capacitor un bit de caché pero cuando manejamos estática que es la que más se usa se utilizan seis transistores como mínimo más un condensador para crear un bit entonces estamos sacrificando seis transistores por cada bit de caché haciendo números simples si queremos tener 256 KB de caché necesitamos 12 millones de transistores sacrificados entonces fíjense que ahí tienen la razón por la cual es pequeño y es caro el caché sin embargo le permite un gran rendimiento a la computadora ¿está bien? aquí también les hablo del caché que si no se incluye dentro de algunos procesadores los hace más baratos por lo tanto a nivel de mercado conviene para ellos poder comercializarlos un ejemplo típico es el Celeron de Intel pero también AMD tiene sus versiones baratas y como lo ponen barato que no tengan mucho caché o que tengan un caché limitado o que simplemente no tengan caché L2 y que solamente nos vendan como caché L1 entonces cuanto más caché nivel 1 y nivel 2 tenga un procesador tendrá mayor eficiencia mayor rendimiento de procesamiento ¿está claro? imagino que han aprendido algo con esto y con la investigación que hagan van a poder solidificar un poco más esta información es muy importante la jerarquía de almacenamiento entenderla saber diferenciarla ¿duras? ¿preguntas? ¿preguntas?